Ese es el momento donde el hombre coge la bebida sin que nadie se dé cuenta y le echa algo. ¿Qué le estará echando ese hombre? Bueno, como podemos observar, esa es la muchacha. Ella está esperando a un amigo. Está chateando, pues yo la siento un poquito como desesperada. Mira, ahí le marca el teléfono. Está llamando. Mira cómo mueven las piernas. Eso quiere decir que está desesperada porque llegue rápido. Y al parecer tiene una persona al lado que también están como tomando... Están tomando esa bebida. Bueno, vamos a ver lo que pasa ahorita. Mira, ella sigue metida en el celular. Me imagino que está cuadrando la cita para que llegue rápido. Es que uno como mujer, sola, a veces se desespera. Sí, pero de igual manera tienen que tener mucho cuidado porque en la calle corre mucho peligro. Claro, así es. Y especialmente cuando se van a ver con hombres que no conocen. Así es. Bueno, ella le está escribiendo... Bueno, está como mirando Facebook. Sí, está en el teléfono. Pero está mirando para los lados para ver si viene. Seguramente se está demorando y ya había cuadrado alguna hora. Sí. Ya está tomando algo. Mira, ahí llegó el muchacho. Míralo. Sí, ahí. Mira, ella los saludó. Se presentaron. Tal parece. Se dio el momento que tanto esperaban conocerse. Sí. No, y la muchacha de pronto con buenas intenciones. Mira, él salió a buscarse una bebida. Claro, mira, ahí observamos. Saló un cliente del negocio. Yo no le he visto la cara a ella, pero... No sé, ese muchacho... Se ve que es de buena familia. Ese muchacho se ve que es de buena familia. Muy educada. Sí. Mira, ahí salió una bebida. Ella quedó muy feliz y muy contenta con él. Mira, está bailando, sí. Ya se puso feliz. Llegó y se puso feliz. Porque ella no estaba bailando. Sí, mira, ahí están como conversando. Sí, le está mostrando algo. Es que es muy confiada de ella. Encontrarse con una persona así. Y darle tanta confianza, sí. Así. Mira, y el muchacho de atrás hablando por celular, hablando por celular. Mira, la gente llega. Eso es como que es una parte pública. Sí, ahí yo no puedo observar. Están tomándose... Y le está diciendo cosas. ¿Sabes qué es lo que me gusta? Que no utiliza el celular. Sí, claro. O sea, está prestándole toda la atención a ella. Quién sabe por qué, hay razón. Sí. Pero bueno, vamos a vernos el video completo para poder observar lo que pasa. Mira, ahí toman bebida. Y ella le está diciendo como que espera un momento. Seguramente va para el baño. Es cuando va para el baño, sí. Mira lo que el hombre está tratando de sacar. De su bolsillo. Se está sacando algo del bolsillo. Coge la bebida de la señorita. ¿Qué irá a hacer ese hombre? Pero del celular... ¿Será que no se va a aumentar? Y llega gente. Si se da cuenta, mira que está mirándolo, sí. Está mirando lo que está haciendo. Bueno, porque falta de confianza. Uno no puede confiar en nadie. No, es que uno no puede estar haciendo eso. Así es. Imagínate. Ya le apartó la cerveza. ¿Qué lira va a ser esa muchacha ahora? No sé, pero el muchacho se dio cuenta. Sí, él se quedó observando todo el tiempo. Él puede prevenir cualquier cosa. Dado que si no lo hace, la muchacha podrá estar en un gran riesgo. Claro, la verdad es que sí. Mira, ahí llegó la muchacha. Ahí llegó la muchacha. Mira, está algo normal. Ella agarra su bebida. Él le dice algo como de la... ¿Qué se demoró? ¿Qué se demoró? Dando explicaciones, mira. Mira, sí. Mira, él le agarra su bebida. Ese hombre se ve que es muy frío, mira. Le dice, le dice que brinden. Ven, ella brinda. Mira lo que le está diciendo el muchacho de atrás. Que no la tome. Mira, que no la tome. Y ella lo está mirando. Dejó la bebida y está con su celular. Mira. Mira, ella brinda. Pero no la toma. Y ella no está tomando. No, no, no la toma. Le está haciendo caso a lo que le dijo el muchacho de atrás. Sí, mira. Ahora... Me enreda con el celular y cambia la bebida. Ay, qué mujer. Inteligente. Eso es lo que hay que hacer. Sí, viste cómo lo hizo. Y él no se dio cuenta, mira. Gracias al muchacho de atrás. Ahora le dice a ella brindis. Mira, y él se toma toda la cerveza. Wow, gracias al muchacho de atrás. Es un héroe. O sea, ¿qué hubiera pasado si ella no le dice...? Que él hubiese hecho ese muchacho. No, porque uno no sabe las intenciones de él. Sí. Mira, él quedó ahora como... Como pensativo, ¿cierto? Sí, míralo, míralo cómo está todo atontolado, mira. Seguramente lo que le echó fue para darle sueño o algo así, no sé, marearla. Sí, marearla más bien y poder llevársela. Pero mira cómo está, mira cómo está. De pronto hubiera querido... Mira, mira, se está tocando la cabeza. ¿Será que le está dando algo? Se habrá dado cuenta que le cambió las bebidas. No creo. Mira, el muchacho de atrás se para. Y se va. Sí. Uy. Le está diciendo que se siente mal. Mira, mira, llegó el muchacho, le está ahí comentando algo. Seguramente le está diciendo que las bebidas... Que se llame la policía, mira, ya lo está llamando, lo dejan ahí solo. Uy, no. No puede ser, compartan este video, amigo. Para que este caso no se presente más.